Los diablos rojos del Toluca reciben este domingo a la América en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga MX y ni tardo ni perezoso Ricardo Lavolpe no desaprovechó la oportunidad para recordar su estancia en el nido. Pero las revelaciones que hizo el bigotón en realidad no fueron miel sobre hojuelas, pues el técnico argentino, lejos de compartir gratos recuerdos, se le fue a la yugular a las águilas. En la entrevista con Marca Claro, el actual estratega del conjunto Escardata aseguró que la directiva de las águilas no lo trató de buena forma. La razón, según Lavolpe, cuando el América le dio las gracias en 2017, el club capitalino ya tenía lista la contratación de Miguel Piojo Herrera, quien actualmente se mantiene en la dirección técnica del equipo. Herrera ya estaba contratado meses antes de que yo saliera de la América, así tal cual lo dijo el bigotón. Sin embargo, Lavolpe aclaró que no es ninguna novedad que se firme antes a un técnico en caso de que el entrenador en turno no alcance los objetivos planteados en un principio. Lavolpe también dejó en claro que aunque no logró ningún campeonato con las águilas, dice que al menos le representa un halago que canteranos como Diego Lainez y Edson Álvarez, jugadores a los que llegó a dirigir con el América, hayan dado el gran salto hacia Europa. Lo cierto es que este fin de semana Ricardo Lavolpe y Miguel Herrera tendrán que verse las caras en el Nemesio 10, en un duelo donde los diablos están obligados al triunfo para alejarse del sótano, pues hasta ahora se ubican en la penúltima posición. ¡Suscríbete aquí!